¡Suscríbete al canal! 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 Hola mis amigos, hola que sí, entramos en este tema de Rigo de Cumbia para ustedes con buen cariño, allá para el camarada que nos estaba solicitando un tema, desafortunadamente no lo traemos en el repertorio para ustedes con buen cariño, así darles un saludo a la gente que nos acompaña por allá de Cuatro Cienegas, Coahuila, la gente por allá desde Acuña, Coahuila, sí hay gente de Acuña y gente que tiene por allá fatina en Acuña, Coahuila, la gente de Moncloa.